Señoras y señores, nos hemos vuelto locos, pero locos de alegría por daros las mejores ofertas del Drafi Bay. Prepararos a lo que viene. Si queréis una PCP muy especial, de la mejor marca española de carabinas de aire comprimido, para mi gusto, pues no lo perdáis porque tenéis que ser muy rápidos, porque esto vuela, señores. Así que, chicos, si queréis ver de qué se trata, pasad, estéis en vuestra casa. Bienvenidos a Carabinas y Visores. Carabineros Queridos carabineros, os traemos una super oferta que va a durar un suspiro. Se trata de la cometa Orion SPR, sí, con silenciador, calibre 4.5. Para los que me decís continuamente, Juan, las carabinas 4.5 no se venden tanto en PCP, pero quiero que me traiga una para el club de tiro, porque para competición necesito que sea 4.5. En fin, 4.5 sabemos que se venden menos, pero voy a sacar una oferta especial para los que me compráis carabinas de PCP en 4.5. Ojo, de este tipo de categoría, ¿vale? No estamos hablando de una 4.5 de los modelos low cost, estamos hablando de una de las mejores carabinas del mercado, ¿vale? Cometa Orion SPR. Y ahora veréis de qué pedazo de máquina se trata. Os voy a decir, el precio de esta carabina está rondando los 550 euros, precio de 2024. Os lo vais a llevar en 399. Sí, sí, 399, que no se entere nadie, porque solamente hay dos unidades. Así que esto va a ser visto y no visto. Producto nuevo a estrenar. ¿Veis que tiene aquí la cajita de accesorios, el conector, el cargador, la carabina precintada? Chicos, mirad. Totalmente nuevo, precintado, pero una oferta muy especial. Ojo, solo para estas dos unidades. Ni más ni menos. Así que voy a quitarle la bolsa para que veáis que lo que digo es totalmente cierto. Palabra de Juan, de carabinas y visores. Ya sabéis que normalmente, bueno, normalmente no, siempre. Mi palabra va por delante y lo que digo aparece. O sea, porque si creo que algo tiene que tener un hombre es palabra. Así que en carabinas y visores todo real. Es todo real en carabinavisores.com. Fotografías reales de los productos, ¿vale? Todo es real. Y cuando llames por teléfono, me tienes de 9 de la mañana a 13.30 a tu disposición. Para cualquier consulta, lógicamente, que no encuentres en la página web o en la descripción. Oye, pues a mí me tienes si quieres que te ayude. Siempre ya sabéis que tengo que dosificar un poquito el tiempo porque sois muchos los que me pedí asesoramiento. Pero yo encantado, si para eso estoy. Estoy por y para vosotros. Así que mirad qué pedazo de cacharra más increíble. Voy a quitar la caja porque quiero enseñaros al detalle. Y esta carabina a mí personalmente me encanta. Veis que viene un poquito aceitada. Pero bueno, ya sabéis que esto es por la fabricación. Esta carabina ahora os la enseñaré para que veáis que los dos modelos son exactamente iguales. Así que, bueno, tan exactos, tan exactos que son dos almas gemelas. Son dos carabinas que prácticamente son dos clones porque es el mismo modelo. Puedes notar un poco la beta o cualquier tipo de detalle. Pero ya os digo que va a ser el mismo producto. Carabinas nuevas que se van a poner a vuestro nombre por solo 399 euros. Y además con un pequeño o gran detalle por mi parte. Porque quiero que el que la compre, por supuesto, va a ser carabinero. Porque solo va a ser a través de vídeo. Y os explico. Las liquidaciones del Black Friday las vamos a hacer a través de vídeo. En el primer comentario donde vosotros escribís para decirme. Oye, Juan, te mando un saludo. Tío, muchas gracias. En fin, que os aprecio muchísimo. Y además agradezco mucho esos comentarios porque son los que me vitaminan. Los que me dan fuerza. Los que me dan alegría. Los que me hacen que haga estos vídeos. ¿Vale? Esas son mis baterías. Así que en ese mismo comentario lo pondré fijado arriba. Y pondré disponibilidad dos carabinas. ¿Vale? Cuando se venda una, pondré disponibilidad una carabina. Y cuando se vendan las dos, pondré vendidas. Y ya se ha acabado. ¿Vale? Para la reserva de estas carabinas, da igual la hora que sea. Me mandáis un WhatsApp y me decís. Juan, mi nombre es tal, tal, tal. Si sois cliente no hace falta que me lo digáis. Pero si no sois cliente y sois nuevos carabineros. Juan, mi nombre es tal. Y quiero que me la reserves por la mañana. Te llamaremos y te daremos todos los detalles. Porque va a ir por fuera de la web. Porque en la web no podemos poner ese precio. ¿Vale? Que os quede muy claro. Carabina nueva. Nueva a estrenar. Ya lo estáis viendo. Sin defecto estético. Unas carabinas que son totalmente increíbles. Y que para la reserva, ya sabéis, en el teléfono que os dejaremos por WhatsApp. Nos mandáis un comentario y se os reserva. Para que tengáis todos las mismas oportunidades. ¿Sí, chicos? O sea, esto no lo sabe nadie. Se sabe cuando salta el vídeo. Pero antes, de hecho, me decís muchos carabineros. Juan, dime las ofertas porque sea algo que me interesa. Lo siento. Pero quiero que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. El que vea el vídeo y el que sea más rápido es el que se va a llevar una de estas preciosidades. Ojo, a 399 euros. Y con un regalo de mi parte. Que más se puede pedir, chicos. Pero si esto es increíble. Una carabina, ya sabéis, con un cañón brutal. Un cañón que mide... La carabina en sí, tipo rifle, mide 107 centímetros. Una carabina de PCP un poquito larga por la estética. El cañón, estamos hablando de un cañón aproximadamente de unos 50 centímetros. Pero ojo, un cañón de cometa amartillado en frío con unas agrupaciones en esto, en esto, a 50 o 60 metros. ¿Puedes comprarte una carabina más cara? Sí. ¿Más precisa? Lo dudo. ¿Igual de precisa? Sí. Pero más que una cometa, lo siento. Pero lo que os traslado son los 20 años de experiencia tratando con armas de aire comprimido, tanto como aficionado como profesional, en los que llevo más de 15. Así que eso es lo que os puedo trasladar. Esta carabina, ya estáis viendo, que es una auténtica obra de arte con muchos elementos de acero, como trabaja Cometa. Una carabina, mirad, la dejan marcada para probar que el aire no tiene ningún tipo de pérdida. Viene con un conector rápido. Mirad, solamente el conector súper rápido. La vais a cargar con cualquier tipo de bomba o sistema europeo. Y el silenciador, que va, bueno, va roscado, pero este en concreto lo lleva totalmente de serie. Carril tipo dobe mile, para que metáis cualquier tipo de visor de 11 milímetros y este pedazo de cerrojo. El cerrojo es una pasada. El cerrojo, las sensaciones de rifle. Mirad. ¿Vale? Si queréis quitarlo, pulsáis el gatillo y lo quitáis. ¿Qué queréis disparar con él? Un arma de PCP no pasa nada. Disparamos con él. Y tenéis un pedazo de cacharra que más bonita no puede ser. Porque creo que es una de las carabinas más bonitas, fiables y precisas que se venden en el mercado. Chicos, insisto, 399 euros. ¿Vale? Qué pena no tener 10 carabinas de estas, ¿no? Como hemos sacado otra liquidación de la Cometa 300 o de otros modelos, que hemos sacado muchas más unidades. Estas, pues, lógicamente, se puede sacar eso. Un par de ellas para que vosotros las disfrutéis a un precio por debajo del costo, incluso días de hasta de fabricación. Pero bueno. Juan, saca, por favor, la oferta de Bradford Day. Sujétame el cubata. Así de sencillo. Así que esto es lo que pretendemos. Que presentar algo para el Bradford Day. Algo que esté fuera de carta. Que os aprovechéis. Que aprovechéis la oportunidad. Y ya os digo que esta carabina tenéis vídeos sobre los modelos Orion Gold. Los podéis ver. También comentaros una cosa muy importante. ¿Vale? Ya sabéis, los datos estos no van a estar en la web. Simplemente la liquidación va a estar en el primer comentario fijado. La disponibilidad. Y me mandáis el WhatsApp. Pero lo que quería comentaros es que ya tenéis las balineras indestructibles. Las tenéis disponibles. O sea, que por solo 59 euros os podéis hacer de la balinera indestructible inmortal que pesa 5 kilos. Y tenerla para siempre. Ya sabéis, tengo muchísimas reservas. O sea, sois más de casi 30 personas las que me habéis reservado. Pero bueno, ya sabéis que la tenéis disponible. Y como va a haber más que de sobra, ya la podéis comprar. En la web www.carabinasivisores.com Por cierto, esta carabina lleva de serie un cargador multidisparo. ¿Vale? Que lo tenéis incluido. Que viene en la caja. Pero también le podéis poner un monotiro. El monotiro sale en 22 euros. Si queréis un monotiro para el tema de competición. Van a decir, Juan, por favor, échame el carril monotiro. Te sumo 22 euros y ya está. Os digo, la carabina, aparte de la carabina, os daré un detalle de mi parte. Para que veáis el precio que tengo. Porque esto es por y para vosotros. Que no se os olvide, chicos. Que estas ofertas tan increíbles es para mis carabineros. Ni más ni menos. Así que, bueno, vamos a guardar esta preciosidad. Y vamos a enseñaros la otra. Que es la misma carabina. Pero para que veáis que no hay trampa ni cartón. Que esto es magia pura. No hay otro secreto. O sea, tan sencillo como querer darnos lo mejor. Y intentar, bueno, pues, conseguir algo realmente maravilloso a un precio increíble. Así que, ir rápido. Que el primero que llegue va a ser el que se la va a llevar. Aquí no hay favoritos. Y si, aunque sea muy amigo mío que sea. Si me manda un whatsapp y hay otro antes que tú. Lo siento, amigo mío. Pero la honestidad y la palabra de un hombre está por encima de todo. Porque la palabra de un hombre, de verdad, que creo que es de lo más importante que hay. Y eso no se puede perder. La sinceridad, la transparencia, los valores que han hecho que el ser humano se diferencie de un animal. Creo que son valores muy importantes. Así que, cerramos esta por aquí y abrimos la otra. Que ya os digo que son dos gotas de agua. Pero que me gusta que lo veáis. Y además, el que reserve una, no va a haber ni una ni otra. Se le dará uno a uno y otro al que llegue. No va a haber diferencia entre las carabinas porque son exactamente iguales. Y no hay nada que las diferencie, salvo el número de serie, por supuesto. ¿Vale? Así que, aquí tenemos la otra Orion SPR. Ya os aviso. Aquí tenéis el cargador. En la bolsa de accesorios con el juego de juntas, con el conector rápido. El manual, por supuesto, el manual. Hay que tenerlo en cuenta porque aquí nos está indicando de todo. Desde cómo poner el puerto monotiro, cómo municionar el cargador, cómo darle más presión al martillo. En fin, el mantenimiento tiene tantas cosas y tan interesantes. Cómo regular el disparador, chicos. Es que lo pone todo, todo, todo. A ver si lo puedo poner aquí, mira. Cómo regular el disparador, darle más potencia al martillo. Siempre dentro de lo legal, los 24 de julio de esta carabina de venta en España. Por mucho que apretéis el martillo, no va a soltar más besos. Que lo tengáis en cuenta. Ya sabéis que es una carabina como lubricar, el mantenimiento, el puerto monotiro, la instalación, la carga. Bueno, esto es tan solamente interesante. Norma de seguridad. Que en un pequeño folio, que lo vais a leer en cinco minutos, vais a descubrir la carabina y desarrollarla al máximo. Ni más ni menos. Así que voy con la otra unidad para que veáis que está todo en perfecto estado. Que el que se lleve una u otra no va a notar la diferencia porque son dos armas completamente gemelas. Y eso sí, solo disponible en calibre 4.5. Que es la oferta que ha salido. Si queréis 5.5, pues mirad la carabina de la web y es la que os podré ofertar. La oferta de liquidación es solo para el 4.5. Tenedlo en cuenta. Y igual que luego sacaremos, hemos sacado otras carabinas en otros calibres. Es en exceso de stock lo que vamos a sacar y lo que vamos a ofertar. Así que mirad. Esta carabina ya veis que es exactamente igual. Con la carrillera regularmente en altura. La culata engomada, el culatín engomado. Todas las partes elementales de acero. Una carabina cargada y probada. Ya veis aquí como está marcado. O sea que es una carabina con su documentación. Garantía premium de la edad de dos años. Y la garantía y la excelencia del cañón de Cometa. Que vais a disfrutar tantísimo. La carga rápida, el silenciador. Ya veis el depósito en acero. Esto no es aluminio. ¿Por qué se diferencia tanto una carabina de acero en aluminio? Porque una carabina de acero te va a durar, te va a enterrar a ti, ni más ni menos. Y no puedes comparar un acero con un aluminio en todo. Lógicamente estas carabinas van a pesar un poquito más. Pero es que la calidad del producto también tiene que notarse en la economía. Entonces, muchas veces nos venden productos que nadie da duros a cuatro pesetas. Si algo está bien fabricado y algo llevan a cero, tiene que valer un poquito de dinero. Pero ya digo que los precios de Cometa son totalmente surreales. Esta carabina nos está dando un peso de 2,8 kilos, chicos. Me parece un peso... Perdón, ahora sí. Estaba apoyada. 3,5 kilos. Eso es lo que da esta carabina. Ya me decía yo que era muy increíble. ¿Vale? 3,5 kilos. Una carabina tipo rifle con el cerrojo clásico de bola. Y con las mejores prestaciones de Cometa. Bueno, no me enrollo más porque creo que está todo claro. Insisto, para reservas en el teléfono 665-511-072. Me mandáis un WhatsApp. Juan, quiero la Cometa Orion SPR en 4,5 del Black Friday. 399 euros. Os estáis ahorrando más de 150 euros, chicos, con un regalo de mi parte. Producto no va a estrenar sin defecto estético. ¿Qué más queréis? Si no se puede dar más. Bueno, cuando esté agotada esta oferta sacaremos alguna más. Y ya os digo que este Black Friday va a ser el mejor, por lo menos el mejor, que nosotros podemos ofreceros. Así que quiero que cada uno de los carabineros se lleve una pieza de aquí porque realmente va a merecer la pena. Y, ojo, no vendemos humo. Lo que vendemos está todo en nuestras manos. Así que, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la confianza que nos dais. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Quiero que me dejéis a poder ser los comentarios. Que me digáis qué os parece esta oferta. Y si os apetece y si queréis que sigamos haciendo este tipo de vídeos para ofertas puntuales. ¿Vale? Y ya os digo que muchísimas gracias. Que si os apetece os podéis suscribir. Os podéis comentarles a vuestros amigos que existimos. Y si os apetece, pues pasaros por la página web. www.carabinavisores.com Y si no, carabinavisores.com Y si no, pues me mandáis directamente el WhatsApp. Y os mando la carabina del Black Friday a un precio realmente increíble. Así que, el que tiene todo lo que... El que da todo lo que tiene, creo que no se le puede pedir más, chicos. Así que, perdonadme el trabalenguas, pero como ya sabéis que estos son vídeos del tirón y no hay cortes. Pues así se tiene que llegar a vosotros. Así que, si me he equivocado, me disculpáis porque no sé nada más que nadie. Pero si os digo y os prometo que les pongo pasión a mi trabajo y cariño y amor más que nadie. Eso sí lo garantizo. Así que, chicos, un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto.